Hola chicos, yo de nuevo. Bien, vamos a iniciar con lo que es ya mitad de semana y vamos a ver lo que son las clases del día miércoles, geografía, matemáticas, educación física, lengua materna e inglés. Ya mitad de semana, es miércoles 9 de septiembre. Las recomendaciones de todos los días, lectura todos los días, ya saben, tómenle las palabras por minutos, las pausas activas, pónganlos a hacer ejercicios, diario de Aprende en Casa. He visto que han tenido problemas para sintonizarlo, pero muchos lo están viendo en internet, espero y ya todas estén niveladas, porque ya para la próxima semana vienen los nuevos programas de Aprende en Casa de quinto grado. Van a leer el libro de español en la página 144 a la 148 y van a contestar la página 149. En lo que es la clase de geografía me marca como repetida, acciones globales para problemas globales, espero que no sea el caso y se haya equivocado al mandármela a mí la CEP. La siguiente es lo que es matemáticas. En matemáticas el programa se llama ¿En cuántas partes? Aquí el aprendizaje esperado es que identifiquen fracciones equivalentes mayores o menores que la unidad. Y pues ahí está la imagen del ejemplo. En lo que es educación física, el programa se llama ¿Cuál será la estrategia? Esas se las voy a compartir en WhatsApp porque es importante que los niños estén en constante movimiento, porque antes estaban acostumbrados a trasladarse a la escuela a la hora del recreo, correr, jugar. Y después pues ya saben la clase de Pedro de educación física y con esto de la pandemia pues ya están quietos en su casa. Hay unos que ven los estados que sí los sacan a jugar, otros no. Entonces es muy importante que los niños se muevan. El aprendizaje esperado es proponer acciones estratégicas en retos, motores de cooperación y exposición en los propósitos de hacer fluida su ocupación y la de sus compañeros. En español será un trabalenguas o un juego de palabras. Aprendizaje esperado. Conoce las características de los trabalenguas y juegos de palabras. Este contenido se va a ver en quinto grado. Y para el trabajo del día de hoy de español vamos a ver lo que son las notas periodísticas. ¿Por qué? Pues en la actual igual hay muchos medios donde nos podemos comunicar, tanto en las noticias locales de Serano, como las internacionales y las nacionales. Hay muchas preguntas que nos ayudan a identificar la información y centrarla en lo que es la nota periodística, como qué, cuándo, quién, cómo, dónde, por qué y para qué. Entonces ahí está un ejemplo de lo que es una nota periodística escrita. Viene lo que es el título, la fecha, subtítulos, imagen y viene todo lo que es la información. Ahora vamos a ver una noticia en imagen o transmitida. Con la Exposicencia Internacional 2015, que se celebrará en Bucadas, México, del 19 al 25 de julio. El componente del programa es... Los elementos y de ustedes son tenidos por el ecosistema y por lo mismo, ya que están hechos de plástico y tienen mucho tiempo para llegar a ser. Este proyecto escolar rescata una antigua tradición y favorece al medio ambiente. Ya los valleros fabricaban los chocales aquí en Tabasco, es simplemente recatar aquí el conocimiento de los centrales. Este es totalmente orgánico, no daña la naturaleza y ninguna de los aspectos. Su preparación es muy simple. Lo pelamos y lo cortamos en pequeños trozos. Después de estos pequeños trozos, se mueven muy bien. Es muy como lejos. Siempre se caen sol por dos o cuatro días, dependiendo de tu vida. Luego se disuelve el agua y se pone a fuego hasta que alcance la consistencia de un pegamento. La idea de estos niños es promover su uso en las escuelas, sobre todo del nivel preescolar. Casi pega, casi ecológico, y le recomendaron para los niños y los preescolares. La vieja que diga el pegamento industrial es usado en sus dedos, ya que están en el pecho de plástico, y se batitan con sus dientes y van con su sistema digestivo y es valido para ellos. En Nueva y Antonio estudian cuarto y quinto grado de primaria. Y ya han participado en exposiciones científicas locales y nacionales con otros proyectos. En 2014 se recibieron el premio estatal de ecología, por incluir la conservación del Saco Joaquín, lo que demuestra su interés por el medio ambiente y con su pegamento de yuca. Metirán en México con otros 60 proyectos escolares, que intentaron poner muy alto el nombre de Tabasco y México. Juanita Reyes, otras tecanoticias. Muy bien, entonces existen diferentes tipos de noticias, escritas, vistas en la televisión o escuchadas incluso en el radio. Aquí está el ejemplo de Gana Niño Potosino Olimpiada, del conocimiento de lo que es, lo que viene en su libro, la imagen que vimos al principio. Entonces, ustedes de trabajo van a buscar dos noticias o tres. Pueden poner la noticia que les puse ahorita en la noticia uno. Están muy pequeños los cuadritos, así que yo les recomiendo que la pasen a la libreta de español o en alguna libreta de reuso. La primera dice, título o encabezado del video que acabamos de ver, de la noticia que acabamos de ver, sería adhesivo ecológico, donde dice que sucedió, sería que unos alumnos presentaron un pegamento no dañino para el ecosistema ni para otros niños. ¿Dónde y cuándo ocurrió? Pues, en Tabasco sería, se ve como que es una primaria, es una noticia vieja, es en el 2015. ¿Cómo sucedió? ¿Cómo sucedieron los hechos? Pues, por una preocupación que surgió en esa escuela de Tabasco y por la convocatoria para participar en un evento. ¿Quiénes estuvieron involucrados? Pues, los alumnos de Tabasco y algunos docentes, padres de familia. ¿Por qué o para qué sucedió? Para representar a México en la expociencia. Entonces, así, ustedes buscan otras dos noticias, o si no quieren poner esta que les acabo de decir, busquen otra extra para que sean las tres noticias. En inglés vamos a ver, ah, no, me mandaron el título de la clase de inglés, para que lo vean en la televisión. Y, para Armando y Dulce, van a realizar el siguiente trabajo, van a formar palabras, con esas sílabas que están ahí, ya se los mandaré por el chat privado, ya saben. Y, como siempre, agradezco su tiempo de todos ustedes, los trabajos muy bien, muy bien realizados. Incluso, recuerden, de rojo las mayúsculas, con fecha y nombre. Las felicito, mamás, porque hemos estado trabajando muy bien con los niños. Gracias por su apoyo. Nos vemos en el video de mañana.